Estamos con un concurso de cortos en el marco del Festival del Litoral que tiene como premisa, me gusta el Festival del Litoral. Entonces de esta manera acompañamos el Festival del Litoral con la Filcomission en esta pata tan importante que es el audiovisual. Es una convulgatoria de cortometrajes hechos con celular para chicos de cuarto y quinto año del secundario con duración de dos minutos y con fecha límite hasta el primero de noviembre. Que si bien son pocos días sabemos que resolver un corto en un celular si tenemos los tiempos juntos, justos, podría ser más sencillo. Estamos a tiempo. La convocatoria es con esta temática de me gusta el Festival del Litoral y recibimos el material a posadasfilm.gob.ar Y las bases y condiciones se encuentran en Facebook en la página del Festival del Litoral festejando estos 50 años. Una grande característica, ¿cuál sería el enfoque que buscan? Y el enfoque es dar la importancia a estos 50 años del Festival, la edición de oro del Festival del Litoral. Entonces en este marco hicimos este concurso y por eso es tan amplia la convocatoria diciendo me gusta el Festival del Litoral, porque da la oportunidad para tener muchos puntos de vista. ¿Los premios cuáles serían? ¿Hay premios? Sí, hay premios por supuesto. El premio es el más importante de los que buscamos todos aquellos que nos dedicamos a este rubro, que es la exhibición del corto en pantalla gigante en el Festival del Litoral, o sea que público asegurado y entradas para el festival. ¿Costo? ¿Hay algún costo de inscripción? No, ningún costo de inscripción. Están nomás las planillas en el Facebook. También se pueden comunicar nosotros, repito, a posadasfilm.com.ar y ahí también le podemos salvar las inquietudes. ¿Alumnos de cualquier colegio secundario? Alumnos de cualquier colegio secundario. Y también, bueno, la base de la Filcomission está en el Multicultural, de 8 a 12 del mediodía, también por cualquier consulta que tengan. Estamos muy contentos junto a la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad, el doctor Cristiano Humada y la licenciada Soledad Gillier, de poder brindar lo que va a ser la muestra abierta al público en estas 50 ediciones del Festival del Litoral. Lo que pensamos fue una muestra para la comunidad, que así un poco abrimos la jugada y en esta muestra vamos a tener algo especial. Vamos a tener las modalidades como siempre tenemos, dibujo, pintura, escultura y fotografía. Pero en fotografía se suma algo más, que es el rubro selfie que muchos están viendo. Entonces, por ahí lo que estamos pidiendo al público que se acerquen con la fotografía, con alguna foto de alguna edición que quieran compartir para ser expuesta. Actualmente tenemos mucha llegada con esto. Quiero comentarles que hay mucha gente que se está sumando, que están trayendo sus obras, cuadros, dibujos, pinturas, casi... El que quiera traer, bienvenido sea. La convocatoria va hasta el 31, pero vamos a ampliar hasta un poquito más la semana que viene, porque sabemos de los tiempos y del costo por ahí que tienen el marcar y todo esto. Que así, bueno, queremos esperar en el museo. El museo está abierto por la mañana de 8 a 12 y de 16 a 20. Riva Davias, 1846, y si no, acceso por entrada a Bocete. El edificio es Palacio del Mati y nosotros funcionamos en la parte baja. Que así los esperamos. Otro año que llegamos, y estos 50 años realmente, con mucha emoción, 50 ediciones de festivales, porque hubo años que no se hicieron, es un gusto trabajar sobre la idiosincrasia de nuestra región, del litoral, sus costumbres. Y este simposio, como dijo Silvia, se creó siempre para discutir, discernir y aprender sobre todas las cosas de los grandes que nos quedan.